Hola, soy Jordi Ferragut Barbosa. A continuación presentaré el proyecto de la asignatura de sistemas robotizados, en el cual se ha implementado un brazo robótico microcontrolado en paralelogramo de 3 grados de libertad, con servomotores y piezas de corte láser de 3 milímetros. Primeramente se expondrán los movimientos que el robot será capaz de realizar y finalmente se integrará todo lo anterior para implementar una aplicación pick and place. En primer lugar, se muestra el control individual de cada articulación con un movimiento no coordinado, buscando límites de las articulaciones sin que el robot colisione. Seguidamente se muestra el control eje a eje, mediante la implementación de un generador de trayectorias polinomial, dando lugar a un movimiento articular coordinado. A continuación se muestra el control punto a punto, donde haciendo uso de la cinemática inversa del robot, este desplazará el efector final a un conjunto de posiciones X y Z dadas. En cuarto lugar, se presentará el control lineal, que implementa tanto la cinemática inversa como directa para trazar una trayectoria lineal a un punto de destino. Por tanto, el robot será capaz de realizar movimientos hacia delante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda y hacia la derecha. A continuación, se muestra el robot trazando con el efector final un cuadrado en el plano X y Z y un triángulo en el plano IZ. Y ahora, el motor son del dibujo profundo en el plano X y Z y un triángulo highly recomendado. De esta medida, Marいました, el fehlt terminal L雄 se muestra las vidas, los que accumulated clarificaciones N conjuntamente las tiras con el actualización del buscab isn εκ Y ahora, no há promocionas nosotros, le Friedo al edificio, las automobiles han ext anderquezą viven hoehramos la línea confestibles para que establez enabled a esteㄲ El valor claveña con el quinto equipo está cambiando en cuestión. Seguidamente se muestra la implementación del control circular, donde el robot trazará un círculo con el efector final en el plano IZ y en el plano XY. Finalmente se implementará una aplicación pick and place haciendo uso de los movimientos anteriormente expuestos. Entonces volvemos a desaterrarje el objetivo final y elaboraremos el decks de�頒. ¡Gracias!